¿Qué es el Instituto Universitario de Pesquisa? Carlos, también para el libro, ha sido realizar un meta-análisis. Le hemos pedido solamente una pequeña tarea. Las tres grandes contribuciones que ha habido en el ámbito de la movilidad social en términos de libros, el de Brin, el de Patricio Solís y Marcelo Boado, y el de Ishida y Miwa sobre Asia, es decir, Europa, Asia y América Latina, le pedimos que nos haga una síntesis, nada más. Y nos ha entregado una excelente contribución, algo que es realmente muy, muy interesante. Y entonces, la pregunta va más en términos de metodología. La pregunta es si nos equivocamos mucho al pensar que el campo de movilidad social en sociología es realmente el campo más comparativo y más internacional por excelencia. Si nos equivocáramos mucho, si hacemos esa afirmación. Nos parece, después de leer y de mirar y de analizar estos treinta y pico de años de activa intercambio a través de las revistas internacionales y demás sobre movilidad social, nos parece que este campo específico de la movilidad social es uno de los campos en sociología más internacionales y más comparativos. En ese sentido, queríamos saber si esta apreciación se ajusta o no a la realidad que, como experiencia, como investigador y como analista tienes tú, Carlos. Y además, tres pinceladas de tu meta análisis sobre estas tres grandes contribuciones a la movilidad social que se ha hecho desde Europa, desde Latinoamérica y desde Asia. Y es Asia y late industrialized countries, o sea, porque no solo es Asia, sino que incluye países de Latinoamérica también. Yo voy a hablar en portuñol, espero que entiendas. Muchas gracias por la invitación. Ah, sí, gracias. Y si cuento, voy a decir algunas cosas básicas. Es cuanto, por ejemplo, el campo de estudios de movilidad social es intrínsecamente comparativo, porque cuando se dice que la movilidad social o la fluidez social es alta o baja en un lugar, en un país, siempre estamos comparando con alguna base, y una base es un otro país, o un otro tiempo, un otro periodo histórico, o un otro grupo social entre hombres y mujeres, o entre blancos y negros, o nacionales y extranjeros, siempre tiene que tener una comparación. Por eso es un campo esencialmente comparativo, es muy importante. No sabemos lo que es movilidad alta o baja, no tenemos una base para decir lo que es. Entonces, alguna movilidad siempre va a tener, alguna inmovilidad siempre va a tener, la comparación es muy importante. Los estudios comparativos también son importantes, por ejemplo, porque permiten definir algunos padrones generales que son válidos en muchos lugares, en muchos sitios, y si eso se pasa, tenemos que explicar esos padrones, y eso la pesquisa comparativa es importante. Por ejemplo, el papel que la expansión educativa tiene en la reducción de la fluidez social. Parece ser un mecanismo muy general, que aconteció en varios países, y cuando sabemos que acontece en varios sitios, significa que es importante de una forma más general. Otra cuestión es si el campo de estudios de movilidad social es realmente internacional, es bien avanzado, es afirmar que realmente un campo de investigaciones internacionales que no tiene sus colores nacionales, más generales, digamos así. Yo pienso que no es errado decir eso, es verdad que el campo de movilidad social es muy general, nosotros entendemos, usamos la misma lenguaje, las mismas medidas variables, los mismos modelos estatísticos, por ejemplo, siempre estamos discutiendo la teoría de la modernidad, la teoría de la persistencia de las inigualidades, todos concordan más o menos que esas son las teorías que son discutidas, entonces es muy general, si va a América Latina, a Asia, a Europa o a Estados Unidos, las cuestiones son muy semelhantes. Y algunas cosas se tornen viejas, yo pienso que en otras áreas de sociología esto no acontece, por ejemplo, la distinción entre movilidad estructural y movilidad de circulación no se usa más desde los años 80, se usa, fue substituida por la diferencia entre movilidad absoluta y movilidad relativa. Todos concordan con eso, no hay un pesquisador, un investigador que va a decir, no, tenemos que hablar de nuevo de movilidad estructural, no es bien así, sabemos que hay una evolución en este caso, por ejemplo. Lo mismo es, puede ser decir, para los mecanismos relacionados a la educación, nosotros sabemos que hay algunos mecanismos, el triángulo de OEI, Origins, Educación y Destinaciones, sabemos cuáles son los principales mecanismos que podemos investigar y ver si son o no verdaderos, y concordamos que esos son los mismos mecanismos. Hay mucho acuerdo con algunas de estas cuestiones y métodos y hipótesis. No solo eso, pero también hay un gran acuerdo con las limitaciones de estos análisis. Nosotros también estamos de acuerdo que, por ejemplo, las clases sociales son agregadas de ocupación, que hay mucha heterogeneidad interna, todos lo sabemos, no es un segredo o no hay alguno que dice, no, eso no es verdad, todos sabemos que hay esos problemas. Entonces, tenemos también una comunalidad en términos de los problemas que enfrentamos. Por ejemplo, sabemos también que las ocupaciones de las madres son cada vez más importantes para se entender la movilidad social, nosotros estamos de acuerdo con eso, no hay un desacuerdo, o pelo menos sabemos que es una cuestión importante para ser investigada y verificar si es verdadera o no en un país o en otro, y no hay ninguno que dice, no, eso no es importante, porque investigamos para ver si era o no, pero las cuestiones son comunes, los problemas son comunes también y concordamos con eso también, yo creo que hay un gran acuerdo en la área. Si esta es la única, la principal área, la sociomobility, la movilidad social, sea la más internacional de todas, yo no sé, pienso que otras áreas en estratificación social, en general, la área de estratificación y movilidad social, en otras áreas también tenemos problemas comunes, por ejemplo, si fuimos a pensar en la selectividad marital, también tiene cuestiones comunes, personas saben más o menos, usan métodos semejantes, entonces, creo que en otras áreas de estratificación social también hay una comunidad, esta misma idea de usar métodos y variables y cosas, hipótesis semejantes. No sé si en otras áreas de sociología, mi conocimiento es, tal vez, limitado, pero pienso que no es solamente movilidad social, pero también otros campos de estratificación social, por ejemplo, estudios de estratificación educacional, etc., etc., estudios de inégalidad de ingresos, cosas como eso. Finalmente, para lo que se dice, una pequeña síntesis, ¿cuántos minutos tengo? ¿Seis? Tengo seis minutos. Ah, un montón. Entonces, algunas cosas sobre el libro de los tres libros sobre movilidad social que yo escribí sobre ellos, para el libro, un libro es el libro de Richard Breen, Social Mobility in Europe, otro es un libro que nunca fue publicado como un libro, es un libro organizado por Hiroshi Shida sobre Social Mobility in late industrializing countries, y otro fue el libro que Patricio presentó acá. Yo pienso que hay algunas cosas que fueron encontradas que son muy semelhantes en todos estos trabajos, por ejemplo, una idea de que hay una convergencia en términos de movilidad absoluta, que todos los tres libros alcanzan la misma, llegan a las mismas conclusiones, que hay algunas especificidades sobre los outflows, inflows, cosas como eso, son detalles, pero, en general, una idea de que hay una convergencia de movilidad absoluta. Una otra cosa que también me parece que, no sé si en todo, pero la mayoría de los libros se encuentra, es una tendencia para un aumento de la fluidez social, esas dos cosas son, revisan lo que se decía antes, que había una constancia en la fluidez social y que las tasas absolutas de movilidad serían muy diferentes de países para países. Estos tres libros mostran que no avanzaron en relación a los trabajos anteriores. Una otra cosa que también me parece común en estos libros es usar y testar una diferencia clásica en estudios de movilidad, que es la diferencia entre modelos más topológicos, que usan, hay un modelo general que fue propuesto por John Gauter P. Erikson, que es el Core Social Mobility, Social Fluidity Model. Se usan estos modelos que se aplican más o menos a casi todas las sociedades, con algunas variaciones, las sociedades asiáticas en China, Taiwan, no funcionan bien, pero en todas las otras, en general, en otros países funcionan bien. Pero también hay siempre una discusión de comparar estos modelos con los modelos que piensan más en la hierarquía entre las clases sociales, que se basan principalmente en la idea de que hay una hierarquía y movilidad. Estos modelos son testados en todos estos casos y, en general, me parece que hay una preferencia por modelos más hierárquicos, aunque los modelos más topológicos sean importantes para comparaciones, me parecen aún importantes, aunque estén out of fashion. A usar estos modelos hierárquicos, por ejemplo, el libro en América Latina, encuentra una cosa muy importante y que diferencia el padrón de asociación entre origines y destinos en Latinoamérica, que es la más polarización, una diferencia mayor entre el top y lo que está en bajo, y muchas cosas semejantes en el medio. Pienso que son contribuciones importantes. Pero hay también cosas que se quedan abiertas y que son intrigantes y aparentemente paradoxales. Por ejemplo, cuando se compara la fluidez social entre países, no es posible encontrar un padrón, una tendencia que esté relacionada, por ejemplo, con el nivel de industrialización del país, o que esté relacionada con el nivel de inecalidad de ingresos en el país, o que esté relacionada con el nivel educacional de los países. Entonces, la comparación de la fluidez social entre países parece un poco frustrante, porque después de tanto esfuerzo, usando modelos tan complejos, no se llegó a una cosa que haga sentido, porque como países en Latinoamérica, que son extremadamente desiguales, tienen más fluidez que países europeos, que son mucho menos desiguales. No hace mucho sentido. Debería ser lo contrario. Y tal vez alguna otra cosa explique, pero cuando se van a intentar otras cosas, no se encuentra una respuesta. Es una cuestión, tal vez estudios más recientes sean capaces de llegar a algunas respuestas para esto, tal vez la expansión educativa esté relacionada, pero hasta ahora, aparentemente, eso es una, de cierta forma, decepcionante, porque es un esfuerzo muy grande para mensurar, usando modelos muy complejos, y al final, porque la fluidez social mede la inecualidad de oportunidades. Entonces, la inecualidad de oportunidades sería más baja en Brasil de lo que en Alemania. No hace mucho sentido que sea así. Es un paradoxo, aparentemente. Y tal vez sea un complejo, porque es lo que más motiva a los investigadores. Vamos a usar modelos complejos, interesantes, para explicar, y al final, las respuestas no son muy convincentes. Entonces, más esto también, de nuevo, todos concordamos. No hay algunos que dicen, no, no es eso. Todos dicen, no, eso está acontecendo, es un problema común, tenemos que enfrentar, todos sabemos que es un problema que tenemos que entender y intentar explicar. Entonces, no sé si... Muy bien. No, Brin, dos segundos, el avance de Brin en este sentido, porque en 2010 hemos tenido un aporte bastante importante y quería saber cómo lo veías. En términos de las simulaciones. Las simulaciones, sí. Recientemente se desenvolvió un método de simulaciones para ver cuáles son los mecanismos relacionados a la educación que podrían explicar la fluidez social. Básicamente son cuatro mecanismos. Uno es la expansión educativa, que podría influenciar la movilidad, la fluidez social. La asociación en las clases de origen y la educación alcanzada, que sería la inecualidad de oportunidades educacionales. Los retornos a la educación. Y la asociación net association entre clases de origen y destinos, descontando el efecto de educación. Estos cuatro mecanismos explicarían las tendencias de fluidez social. En 2010, Brin publicó un artículo que propone unas simulaciones para hacer esta decomposición de estos efectos, lo que sería muy fácil usando modelos lineales, pero no modelos para datos categóricos. Y pienso que eso es un avance que permite nuevas comparaciones. Hay varios artículos recientes haciendo esta comparación y un libro que aún no fue publicado. No sé cuáles son los resultados del libro, la comparación en general, pero en varios artículos aparece que la expansión educativa es un mecanismo muy importante. No, creo que esa es una posibilidad de avance en la área. Pero también veo una vuelta a estudios más, usando más modelos de regresión lineales y semelhantes, que siempre estuvieron presentes, pero creo que están volviendo con fuerza para comparaciones. Y hay proyectos más amplios que incluyen diversos tipos de movilidad y en los mismos modelos, movilidad de clase, movilidad de renda, de riqueza. Pero para hacer este tipo de estudios las exigencias de datos son muy, muy, muy altas. Muchos países no tienen ese tipo de datos. Yo sé que en Suecia tiene, en los Estados Unidos están construyendo un banco de datos de ese tipo, pero es muy exigente. No sé si tiene. Sí. Gracias. 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 Gracias.